¡Hey! ¿Qué tal a todos amigos de YouTube? ¿Cómo están? Espero que... y bueno, disculpen si limpio esto Bueno, yo soy Tevaridad y en esta ocasión les vengo a traerles una información para todos mis suscriptores Bueno, entonces hoy les traigo mucha información para esto de lo que sucedió en las vacaciones de verano y todo eso Bueno, les voy a traer una información muy importante para todos mis suscriptores Que tengan un poco de paciencia porque he dedicado mucho tiempo a lo que es el blog todo sobre ctp.blogspot.com Que esta página ya ha tenido éxito como más de 2500 visitas en ese blog Bueno, entonces pues les traigo muchas cosas Primero de todo, pues, tengo una tragedia a nivel material, por decir así Porque... lo que pasa es que se dañó mi cámara Canon, que es la azulita que les mostré aquí a ellas Que... bueno, lo que pasa es que estuve en un parque grabando, ¿sí? Grabando un concierto Pero... se me cayó el lente del... del... de la cámara Y pues ya no se puede grabar más videos sin eso Porque sin ese lente se puede dañar la cámara definitivamente Y pues no podré volver a grabar videos Bueno, y pues... también les traigo otra información Pues... hay propuestas que si puedo comprar una cámara O si puedo comprar una cámara No sé Pues... esto que esperaba ver porque... No sabemos cuándo comprar eso Bueno, entonces no sé qué decidiré Pues esto es muy difícil de pensar en estos días Así que me tengan un poco de paciencia Porque... ya casi llega lo que es AdSense El cheque AdSense Mi primera monetización Y pues... espero que me tengan un poco de paciencia A ver si puedo volver a grabar videos nuevos Via Random Y pues... en... en el puente del primero de enero, dos de enero, tres de enero Eh... me toca ir a Puyaca Para... así visitar Y pues... la compra del producto en navidad Pues ya que estaba muy caro en ese tiempo Pues ya... después del nueve de enero Pues ya lo puedo comprar Ya que está muy económico en ese mes Aprovechando lo que ya es temporada escolar Y ya es... temporada de verano No, pues esto si no es verano Bueno... además de eso ya me compré unos nuevos Y además... porque... Eh... mis otros ya demás están muy dañados Y además... huele a óxido... la anterior ya demás Entonces pues... ya me compré otro Bueno... estos son muy buenos Ojalá me funcione en algún video tutorial de estudios de... Y pues... ayúdame a este canal a ser partner Ya intenté mandar la solicitud a un canal llamado Bitcast Spain Porque... han cumplido ciertos requisitos de que las mil reproducciones diarias Si me sirven al canal Porque Social Blade lo dice Y... en Bitcast Spain dice que... Puedo... eh... tener 100 reproducciones diarias Y un buen contenido Cero de copyright Bueno... y pues... por el quinto episodio Y... borré el video... Cuidado de pelas Que también era el más visto Porque... eh... por lo del... por lo del partner Porque... las reglas del partner dice que nada de música con copyright Entonces por lo del partner entonces puedo decir que... eh... borrarlo Pero... todavía sigo con mis reproducciones diarias Después de borrar el video del... de esto Gracias a un video llamado Barney Se han visto en el canal te daría el video Barney Que cada día lleva mil reproducciones diarias el video del Barney Porque... eh... Que bueno... Porque pues ya da mucho la atención Todo el mundo sabe quién es Heriberto Que no sé qué Cómo se murió Heriberto Que el preámbulo Que no sé qué Bueno... Es así no sé quién era Heriberto La verdad Pues yo no sé en respuestas Y puedes presentar en bioblog de respuestas sobre el mensaje subliminal de Barney Entonces pues... eh... Pues... sí ojalá pues... Sabiera pues digamos con la producción de Barney Que producción de Oblado y todo eso Que... Que quién era Heriberto Que cómo se murió Porque como usted sabe el doblador de Barney es latino Tiene audio latino Español latino Ups... Entonces... Pues... Perdón... Entonces pues... Eh... Si... Ya viene el doblaje Bueno... Entonces... También les voy a informar Que pues les desare un feliz año para todos Youtubera 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 Así que nos vemos en... Enero 2013 Con buen contenido Y además de eso ya... Se acerca a lo que es el... El... El Prom... Prom 2013 Es... El Va a hacer... Porque... Hoy día... El Va a hacer mejor OK Bueno... Eso es todo... Bye Bueno... poner de tener relación y yo.